¡Suscríbete al canal! Están como súper altos los juegos, ¿no? Bueno, en fin, es un juego de gestión de, creo que, de un Ludus de gladiadores o algo así Está gracioso, ¿vale? Va a salir dentro de poco Y vamos a poner el prólogo, ¿vale? El prólogo creo que se puede probar de forma gratuita En Steam, creo, ¿vale? Así que, tutorial New game, tut... Nah, adelante Dificultad, normal, para jugadores que intentan el juego por primera vez ¿Qué proban el juego por primera vez? Permadez, no, normal, venga, start Me da pereza, tío, un tutorial A ver, tenemos un mapa, tenemos recursos, tenemos hierro, piedra, madera A mi mejor caso será como maná o cristales o algo Tenemos oro, ¿vale? Yo empezo aquí de golpe Cementerio, 0 de 5, guild Esta es mi guild, ¿no? Esta es mi ciudad Pues, igual sí que debería haber puesto el tutorial Espérate Menú New game tutorial, vamos a poner el tutorial, anda Vamos a entender Construye tus primeros gladiadores ¿Cómo? Vale, al mercado de gladiadores Ok Hostia, nivel 3, nivel 1 Requiere la cripta de necromantes Vale, esta es nivel 3, cuesta 215 ¿Me compro arraña? Level 3, eh Venga Tiene 10 de fuerza 38 de agilidad Mira, suben de nivel, parece 350 de vida, no sé cuánto Y tiene habilidades Disparar una flecha Casi tanto de daño Un ataque en melee que hace 11 Y esquivar Uh Esquiva Ataques melee y proyectiles Que ataquen Por valor de 106 de daño, ¿no? Pa, 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 pa Me la va a comprar, tío Bueno, why not Y cuántos debería comprar Después de comprar Algunos gladiadores Vuelve al mapa Va, voy a comprar Este que es level 2 Al Borkul Y tengo todas las clases, ¿no? Tengo la arquera El caballero El feo este Y ya está, tengo 3 Los demás no puedo Porque me faltan Edificios Vale Tu primera arena Gente, ¿se escucha bien O se escucha muy bajito? Yo creo que se escucha muy bajito ¿No ahora? Vale, ahora lo subo, ¿vale? Escoge tu primera pelea Hay 3 tipos De recompensas Que puedes ganar Verde, azul O púrpura Cupones, perdón Cada uno, ¿vale? ¿Cómo? Vale, cada uno es más valioso Que el anterior Pero aumenta la dificultad Vale Siguiente pelea Ah, puedo elegir Contra qué pelear Ah, vale Entiendo, entiendo Este es más valioso Que este Y este es más valioso Que estos dos ¿No? Este me da Muchas más recompensas Me da todo De hecho, todo Y probabilidad de objeto Del 50% Pero son 3 de nivel 1 Los míos son fuertes Ah, puedo elegir Donde ponerlos A ver Luchar Luchan solos, ¿eh? Si no me equivoco No hay que hacer nada Ellos luchan solos Vaya paliza Le estoy metiendo ¡Madre! Mira cómo huye el mago Ah, puedo acercar la cámara ¡Oh! Le he reventado Victoria Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado el cristalito este, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Cementerio 2 de 5 ¿Cómo que 2 de 5? ¿Cuánta vida le queda? Mira, van ganando experiencia Y tal Mola un montón eso Les puedo vender también ¿Cómo salgo de aquí? Next fight ¿Y esto qué es? Va, contra estos otra vez Lo menos que habrá que ver Qué hacen, ¿no? En el copio del enemigo Con 51 Ah, mira Puedes ponerle trades Dice, más adelante Vale Pues la arquera va atrás Y los caballeros estos Van delante Se recuperan toda la vida Al empezar, ¿no? Luchar Tú, pero es que Meto unas hostias Pero es que no es normal Lo que meto Madre mía Victory Estoy en racha Cementerio 3 de 5 Es que no sé Qué es esto De 3 de 5 Ey, ¿qué es esto? Chief Un goal Ah, es un goal Es una criatura de esas, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? 170 de vida Tiene muy poquita vida, ¿no? ¿Y qué hace esta habilidad? Un ataque media Que hace 171 de daño Coño Pues vamos a poner a este Delante Para que le focusea a él A este más o menos atrás Y hasta aquí ¿No? 3 de 2 ¿Cómo que 3 de 2? Ah, excede el número máximo Pues vamos a quitar ¿Y cómo sé yo cuánto? Ah, tiene que ser una batalla justa, ¿no? 2 contra 2 ¡Hostia, vaya puñetazo le he metido! Dios, se la carga la arquera, tío 4 de 5 Next fight 3 caballeros De nivel 1 todos Vale, entonces ¿Hasta cuándo debo... ¿Qué es esto? Ah, la velocidad de la batalla Ah, esto mola, tío Puedes hacerla muy lenta Pausarla O brutal O rápida 5 de 5 ¿Ya no puedo pelear más o qué? Sí, sí Sí me deja pelear más 1 de level 2 Contra 2 de nivel 1 Ey, esto va a ser muy difícil Change fight Voy a pelear contra esta, tía Lleva el 4, ¿eh? Ey Vale, vale Creí que me iba a matar el ogro Arena completada Ah, vale Hay que hacer todos los combates A ver, abrir 10 de madera 10 de plata, supongo 10 de esto Mira, objetos Un montón de oro Escudo del valor Incrementa la vida en 300 Y la estamina en 150 Incrementa la inteligencia en 5 Madre Eh, cógelo todo, ¿no? Vale, vuelve a tu build Un momento, voy a subir el volumen Está bien ahí, ¿verdad? Vale Una vez que consigas suficientes recursos Puedes comprar nuevas estructuras Permitiéndote Eh, contratar a nuevos tipos de gladiadores Y lo mismo que casas Para tener más espacio Esto es una casa Me pido 80 de madera, coño Templo de la luz Me permite contratar Sacerdotes Pirománticos Esto requiere templo de no sé qué Esto lo puedo construir, ¿no? Eh, negromantes Pueden transformar A las unidades muertas En aliados goals Qué guapo Un negromante de estos Vale A ver Ah, y puedo comprar equipamiento Para mis gladiadores Incrementa la vida en 50 Las termina en 30 Y la fuerza en 2 No es muy caro, ¿eh? Por lo que veo Pechera 3 Refleja 30% del daño bloqueado Al atacante Qué guapo, tío Entonces, espérate Puedo coger a Barkul Y ponerle el escudo este, ¿no? Un pepinaco, ¿no? Está fuerte Y hasta le voy a poner la inteligencia Espérate ¿Para qué es la inteligencia? Me gustaría saberlo, ¿eh? No me ponen una descripción de... No Esto a ella no ¡Ah! Para quitar los ítems Tengo que pagar Bueno, qué remedio El... El collar de maná Eso será para un... Para un brujo Ay, no tengo ni gromantes Ahora Templo de la luz Pidemos el templo de la luz Y aquí una casita, ¿no? Vale Pues nada, a pelear Día 1240 Bueno, ítem market Puedo comprar cositas Para mis compañeros Le puedo comprar la pechera Al... Al caballero Y... Incrementa la agilidad en 10 La agilidad en 10 La agilidad en 10 Para la arquera Pecherito Y la agilidad Sí, agilidad para ella ¡Pum! Let's go Vale ¿Qué es cada cosa? El cementerio Era completada Vale ¿Y qué puedo hacer en la granja? Ah, esto... Esto es otra pelea Ok Next fight ¡Anda! Ahora hay que pelear en la granja Yo voy... Yo... Yo voy para estos, ¿eh? Yo hasta les voy a partir la cara Pongo a aceptar Esto aquí ¡Ah! Tiene que ser con dos Vale, pues tú Y tú Luchar Es que... ¡Lo que mete el orco, loco! ¿Pero qué es eso? ¿Estás bien? Lo que mete ese tío... ¡Madre! Este es level 4 Lily Y con una esta de nivel... Esta cura, ¿no? Recupera vida Da un escudo Y golpea enemigo Vale, pega muy poquito la tía esta Pero el pavo este, ¿qué hace? Tiene poca vida, ¿eh? Lanzó una lance Bueno, dispara una lanza Le hace sangrar Y no se cae el enemigo Vale Este es con 4 unidades Pero seguro que me lo puedo rushear con estos Ya verás Voy a poner a este Porque refleja el daño bloqueado ¿Vale? ¡Toma! Que no me mate al orco, ¿eh? Vale Hostia, 3 goals Van subiendo de nivel mis personajes Fíjate Ha subido de nivel 4 Berserker Borkul El carnicero 1200 de vida 500 de stamina 23 de movimiento Es un pepinaco este tío, ¿eh? Lo que quiero saber es cómo Vale, suben de nivel y tal ¿Y para qué? Ganan habilidades Tío, estoy muy fuerte ¿Por qué soy tan fuerte? Soy muy fuerte, ¿no? Level 5, el arquerado Ah, es con 2 unidades Mierda Vale, es one choteado, tío Se lo carga Madre, la arquira Pero Hola Level 5 Mi Borkul este 1300 de vida Tú, pero por ahora es muy fácil todo, ¿no? 4 unidades Me sobra con los que tengo, creo Hostia, vaya pepinaco, ¿no? No, no No me sobra, no me sobra Voy a perder Es imposible matarle Hostia, es imposible matarle Nada, he muerto, he muerto, he muerto Hostias 4 de 6 batallas Tomo de brujería Incrementar la inteligencia Y la agilidad Y me han dado el arco del duque No sé qué Escucha, he perdido a mis héroes Ah, no, están aquí No los he perdido Ah, mira Desbloqueado una nueva A nivel 5 desbloqueas Un esto más Vale, pues ¿Qué le puedo poner a este bobo? Inteligencia y agilidad No El arco Lo voy a poner a ella al arco, ¿no? Incrementar la agilidad en 3 Y la fuerza en 2 Vale, let's go Ya tienes que ponerle Tomo de brujería No, esto es para un sacerdote Un ¿Qué le puedo poner a él? Le puedo poner esto, ¿eh? O Devolver el daño Aumentar la vida, la estamina y la fuerza No, devolver el daño Solo poner a él Pum Va fuerte, ¿eh? Vale, y mercado de gladiadores Puedo comprar un Eh, puedo comprar un este Voy a comprarlo, ¿eh? Un nigromante Golpea enemigos Haciendo el 7 Madre mía, mierda Levanta una unidad enemiga O aliada De vuelta a la muerte, ¿no? Cada 15 puntos de inteligencia Hostia, le da un nivel más a la unidad, ¿no? Terror Le provoca terror al enemigo Vale Pues a él le puedo poner esto Mientras más inteligencia, mejor Qué guapo Vale, pues tengo que volver a la granja, ¿no? Puedo seguir ampliando Ah, requiere farm arena Tengo que ganar la granja Solo puedo construir torre de fuego Ah, no tengo suficientes cristales de mana Y la casa para poder tener más gladiadores Ah, vale Vas como conquistando las zonas, ¿sabes? Un poquito también a los kingdom rush ¿Sabes? Cuando tal, avanzas al siguiente nivel Ahora tengo que volver a la granja Y volver a pelear Vale, cuatro ogros Vale, me los hago, ¿eh? Me los hago easy, gente Con este Y con la arquera El orco tanquea que flipa Hostia, lo que... Lo han reventado al pobre Está muerto Ya no puedo volver a utilizarlo Hostia No puedo resucitarlo ni nada, ¿no? Vale, esa red me da igual Buah, tío Es que la arquera mete que flipas, ¿eh? La arquera mete que flipas Goals y dos arqueras Nivel 8, nivel... Buah, que estamos borrachos, ¿o qué? Espérate Pues nada, tú y tú otra vez Vale, un goal menos Dos menos La arquera se lo esmulfea Vale Level 5 Puedo ponerle algo a este hombre, ¿eh? Hay dos de estos y dos... Hostia, es que los brutos son muy tochos, tío Bueno, puedo poner a este Ya puedo utilizar el nigromante Bien Se me muere el nigromante, loco Me lo han matado Vale, bien Me lo han matado El nigromante malísimo, coño Eh, ¿qué es esto? Merodeador 800 y pico de vida ¿Dónde vas, tío? Encima bloquean ataques Nah, este no Eh, voy a por uno más fácil Voy a por una arquera a level 8 Venga, por esta Cuatro unidades Solo tengo a dos campeones ya Vale La sasrata ha muerto Ha muerto Uff Me falta una pelea más Voy a ponerla fácil, yo creo Es que, a ver La piromante es sencilla Y los goals son muy débiles Pero esta me mete una bola de fuego Que me hunde el pecho, ¿eh? Pero bueno, son de nivel bajo Yo creo que les puedo a estos, ¿eh? Madre Ah, vale Que no me la ha matado Listo, gané Eh Un casco de level 2 Y un anillo del vigor Incremente la inteligencia en 10 La estamina en 150 Y la velocidad de movimiento en 2 puntos Esto es muy bueno, ¿no? Para el Se lo puede dar al nigromante, eso Vale, granja conquistada El puente, mira Aquí hay que luchar 7 veces Y en el templo hay que luchar 7 veces también Vale, un momento Es que el nigromante Tengo que subirle de nivel Para darle el anillo, tío Lo que pasa es que no sé Qué hacen las cosas, tío Me estaría muy bien Que me dijeran Qué hace la estamina ¿Sabes? Cómo escala la agilidad La fuerza Todo eso Estaría guay saberlo Hostia Sin que meter la inteligencia en 30 Me lo va a llevar, eh El baculo, el maná ese Tengo que subir a este tío Pero el problema es Cómo Oh, mira Level 5 Vale, fuera Mejor así yo creo, eh Así le puedo dar el bastón Le puedo dar el anillo ¿Cómo lo veis? Igual era mejor esto Bueno, no sé A ver El templo Next fight ¿Qué es esto? Bestand ¿Qué hace esto? No sé qué clase de enemigo es este, eh Tío, level 2 Pero, hola, hola, hola Lo que no tiene equipamientos Seis caballeros O sea, seis unidades Con ocho ¡Madre! Vamos a pelear, anda A ver qué pasa Todo aquí Todo aquí Todo aquí Todo aquí Vale Vale, muerto Ah, son Son como sacerdotes Me ha matado ¿What? ¿En qué momento? No me he enterado El negromante No aguanta nada Qué bueno es el fiar Del negromante, eh Cómo manda tomar por culo Al pavo este Pues Creo que es Tidone, Edu No sé qué es esta unidad A este le puedo hacer Tiene Tiene dos sacerdotes Pero yo creo que me los puedo hacer Los sacerdotes Espérate Voy a moverle atrás Para que me dé tiempo Atacar a antes de que llegue Buah, le curan demasiado No, no, no Le curan demasiado, eh Nah, le curan demasiado He perdido ya Le curan demasiado Tío Hostias Mira, me han dado una capa de agilidad Bueno, no pasa nada Pues necesito más Más gladiadores Parece Ey, mira Una sacerdote Pillamos una sacerdote Y la sacerdote Me imagino que va con inteligencia ¿No? Mira, podemos ponerle esto A este Stonebreaker Aumenta la fuerza A 30 puntazos Eso se lo puedo dar a Borkul Quitarle esto Y ponerle el martillo ese ¿Quién hace más daño? Tú tienes 34 Y tú tienes 45 Voy a ponerle eso A ver Lo voy a comprar, eh Me gustaría quitarle esto Vale, voy a dar esto Y el martillo Vale Vamos a probar en el puente A ver qué tal está Next fight Vale, dos sacerdotes Y cuatro grunts De nivel 1 Eh, para adelante Dos unidades Solo dos unidades Eh, voy a ponerle a él Y... ¿Pongo unigravante? No, no Bueno, vamos a probar Con unigravante Es que mi ogro es la hostia Mira lo que mete Mira lo que mete Mira los one shots Y... Eh, levanta unidades Míralo, míralo, míralo Este es el... Espérate Este es el zombie, ¿no? No está nada mal Cuatro unidades Contra... Vale Pues tú Tú El nigromante Y la sacerdote Vale Está en miedo, eh Está en fear ¿Cuánto daño hace? Tiene 2400 de vida El nigromante no hace nada, ¿ve? Lo que tanquea, chaval Lo que tanquea el bicho ese Vale, sí, voy subiendo Nivel a estos A ver, cuatro Tres meloadores Dos sacerdotes Y dos piromantic Joder Esto va a ser jodido, creo, eh Eh... Voy aquí mejor Y puedo poner a todo mi ejército Puedo poner a ella A ella A ella A este y a este Hostia Que me matan al grunto Me mataron al ogro Y al nigromante El merodeador ese es muy tocho El merodeador no El... Este, pavo, este Vale, voy aquí Pero bueno Esto es un soy error A medida que vas muriendo También vas ganando niveles Y como a los personajes No les pierdes Sino que una vez Acaba la... La batalla A esto El ludus Vuelves atrás Y no pasa nada Puedes volverlo a intentar Perfecto Vale, buena Me lo he marcado Next fight Lobos, tío Vamos aquí Me los saco, eh Son level 1 todos Dispare otra vez a ella ¡Bien! Son nivel 1, tío Son nivel 1 Debería poder ganar Bien Buenísima Next fight Hostia, level 16 No, estrabate, hermano Dos Estos son... Estos son pesados Porque bloquean un montón Voy a hacer esto Aquí, aquí Así Está curando a saco El sacerdote Bien, muertos todos Buenísima Y la última La última batalla, gente Todos de nivel 1 Contra un sacerdote De nivel 7 Para adelante Esto es bastante fácil Yo creo O debería serlo ¿Qué pasa? Ah, ufff Qué putada Con dos unidades Nada más Pues tendría que ir Darla a ella Aguanta, campeón Aguanta ¡Bien! Muerte la sacerdote Ah, aguantamos Son de nivel 1, tío Ganamos Perfecto ¿Qué es esto? Incrementar la gilea en 15 Y la fuerza en 15 Ahí, no está nada mal Eso, eh Anillo del vigor Ya lo tenemos Y el báculo del mana Eso Vale, hemos ganado el puente ¿No? Cuatro días Tres días Dos días ¿Será que volver a pelear En X días? Vale, templo Estos anillos Estas cosas No puedo venderlas No lo sé A ver Item market ¿Qué es esto? Orbe de mana Ah, inventa la inteligencia ¿No? Ah, sí que puedo venderlo Creo Ah, no Vamos a ver No, no me deja venderlo, tío Mercado de gladiadores ¿Qué tenemos por aquí? No puedo contratarles Frost Tower Inbigo no sé qué Vale, a ver Frost Tower Eso no lo tengo, ¿no? Frost Tower Inbigo no sé cuánto Esto también Voy a construirlo todo, tío Y una casita Un poco feo, ¿no? El asentamiento Un poquito bastante feo Y ahora puedo pillar Anavius Que no sé qué es Y un enano Level 1 ¿Qué es este tío? Va con inteligencia Ah, es un mago de hielo, tío Es un mago de hielo Pues mira Pumba Y el anillo ¿Qué son sus habilidades? Dispare un Frostball A 185 A todas las unidades En un área de no sé cuánto Y congelándolas Oh, qué guapo Vale, back Hay que hacerse el templo, ¿eh? Hay que ganar el templo, gente Level 9 Me va para acá Cuatro unidades Pues voy a poner ¿Cuánto vida tiene este tío? 200 Tiene súper poco Es que hay que poner frontlane ¿Sabes? Problemas así Toma Congelados Está guapo el mago, ¿eh? Pero no te vayas a melee, cabrón Que te matan Ya me lo han matado Me lo han matado Cuatro caballeros Perdón, dos caballeros Y una arquera Vale, fácil Mea, Borkul Haz tu trabajo Y ponemos a... ¿Cuánto vida tienen? 900, tío Con una arquera Que mete un montón Bueno, menos mal que el ogro El ogro mete... No, no mueras No mueras No mueras Tío, esta batalla es jodida, ¿eh? Grunts de nivel 2 Contra un mago de hielo En nivel 11 Estamos borrachos ¿O qué? Tú Tú Y ya, tío Es buen fiar Toma Toma Vale, ahora lo levanta Lo levanta el nigravante, tío Lo levanta a nivel 5, tú Claro, cada 15 puntos de inteligencia Lo levanta con un nivel más Está guay Eh... Cinco ogros Dos magos de hielo Y un grunt Nada, cinco ogros ¿Qué vida tiene? Mil pico Uf, este combate puede ser duro, ¿eh? ¿Le dejo tanquear o le curo? Voy a poner el nigromante, tío Por cada ogro que muera Lo levanta Hostia, me lo matan Nada, me lo... Buah, me lo han reventado Pfff Mierda, tío Dos escudos Y esto Nada, me han aniquilado, ¿eh? Me han aniquilado Está muy complicado Cuatro, dos días ¿Por qué pone dos días, gente? Bueno, pues está guapo Yo creo que está muy bien, ¿eh? Así como primera impresión Me ha gustado, tío Me ha gustado bastante ¿Cuán grande será el mapa? ¿Cuán grande será el mapa? Dice día 20 de 40 O sea ¿Hay que pasárselo en 40 días? ¿Puede ser? Es complicado, ¿eh? Pasárselo en 40 días Kilt Me parece complicado Pasárselo en 40 días Déjame decirte Mira, podemos contratar Un este de nivel 8 Mejor que el mío De nivel 7 Una piromántica En fin Bastante guapo, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Chau 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 Gracias por ver el video.